Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos 10 objetos en tu casa que pueden tener más bacterias que tu inodoro. Diariamente convivimos sin saberlo con objetos y lugares que son fuente de miles de virus y bacterias. Los inodoros no son precisamente el lugar más limpio de una casa, pero tampoco son el más sucio. Si bien muchos se preocupan de lavar bien sus manos después de ir al baño para evitar portar suciedad, no tienen la misma precaución al tocar otras cosas que tienen más gérmenes. Hoy te presentamos los lugares de la casa que tienen más gérmenes. Esto con el fin de evitar la propagación de enfermedades y saber cómo actuar al respecto. Teléfono celular. Ya no querrás contestar las llamadas con el teléfono presionando tu rostro después de enterarte de que existe 16% de posibilidades de que contengan E. coli. Así lo demostró un estudio de la Universidad de Londres que encontró esta bacteria capaz de producir fuertes problemas estomacales. No es el único germen que puede estar presente, también puede ser portador de influencia o estafilococos resistentes a la meticilina. Para solucionarlo, utiliza toallitas desinfectantes especializadas para equipos electrónicos. La parrilla. Sabemos que es bien difícil quitarle la grasa seca a una parrilla y que derretirla al fuego no es suficiente para limpiar este aparato. Pero recordemos que sobre esta cocías la carne que consume toda tu familia. Una parrilla suele contener 1.7 millones de gérmenes cada 2.5 centímetros al cuadrado, según un estudio británico del 2013, el doble de las bacterias que contiene el inodoro. Así que ármate de jabón y una buena virutilla para restregarla más seguido. También puedes utilizar un cli metálico para raspar los restos carbonizados y terminar de limpiar con un desinfectante fuerte. No olvides secar con toalla limpia. Tu ropa limpia. Tu ropa interior transfiere alrededor de 500 millones de bacterias E. coli a la lavadora y luego tú la llenas de agua y remojas ahí tus pantalones y camisas. Esto no suena muy inteligente. Para dejar de centrifugar tu ropa en materia fecal, primero lava las prendas blancas y utiliza cloro, para así aprovechar para limpiar la máquina. Luego la utilizas con tranquilidad para el resto de tus cosas y si vas a lavar tus calzones o boxer, hazlo en una carga aparte y con agua caliente. Otra buena idea es dejar la lavadora corriendo solo con cloro una vez al mes. Tu cepillo de diente. Cada vez que descargas tu inodoro, salen despedidos por el aire cientos de partículas con materia fecal, que van a dar directo a tu cepillo de dientes, especialmente si está cerca del inodoro. Para evitarlo, déjalo adentro de un mueble o lo más alejado posible de la fuente de gérmenes. También puedes remojarlo en enjuague bucal que contenga cloruro de cetilpridinio, la esponja de tu cocina. Siempre está húmeda, llena de restos de comida y en contacto con las bacterias, por lo que no es muy higiénico pasarla luego por los platos. Como puede contener 200.000 veces más gérmenes que tu inodoro, te dejamos un tip para limpiarla. Métela durante un minuto a tu microondas. Fregadero de la cocina. Tu cocina suele tener alrededor de 500.000 bacterias por pulgada cuadrada. Teclado y ratón de computadora. Tan solo el teclado de tu computadora contiene 70% más bacterias que el asiento del retrete. Tablas de cortar y preparar alimentos. Casi el 25% de todas las infecciones alimentarias se originan en las tablas de cortar y preparar alimentos. Ducha o bañera. Cada vez que nos duchamos o bañamos, eliminamos gérmenes y virus del cuerpo, los cuales no siempre se van por el desagüe o mueren en la superficie de esmalte o porcelana. Algunos de ellos incluso se desarrollan en esas superficies si están húmedas. El suelo del cuarto de baño. Aunque parezca mentira, hay más gérmenes en el suelo del cuarto de baño que en la base del retrete o inodoro. Esto es debido a que cuando se tira de la cadena o bomba del baño, materia fecal microscópica se esparce en el aire aterrizando en el suelo, donde la humedad ayuda a que los gérmenes se reproduzcan. Así que ya sabes amigos, ten cuidado con estos lugares en tu casa que pueden contener miles de bacterias. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.